Buenos días, un saludo a toda la audiencia, gracias Leandro por invitarnos. Bueno, para hacer un balance un poco de lo que fue el 2019 en lo que es tránsito en la provincia de Misiones, teniendo en cuenta que ustedes manejan muchos números, de que saben cómo se viene todo esto en la provincia, accidentes, lesionados, personas fallecidas, para hacer un balance de cómo fue el 2019, si repuntamos un poco o no mantenemos en la misma de siempre. Y mira, nosotros números oficiales no manejamos, si no manejamos con las agencias que emiten estos números, en este caso la policía hablaba de un descenso en la cantidad de fallecidos, pero algo en lo que no estamos de acuerdo es que no se hablan de los lesionados graves, no se habla de un número que no se tiene en cuenta, y si bien han bajado, en este caso ellos vienen diciendo que han bajado los fallecidos en siniestros viales, nosotros vemos que los siniestrados con heridas graves, grado 3, con quebraduras que llevan más de 45 días de curación, incluso mucho más, ese es un número que sigue subiendo y es acumulativo, el fallecido, si bien ya termina siendo un problema para la sociedad, además del dolor que hoy lo estamos viviendo, por el fallecimiento de una conocida dirigente por un siniestro vial, cuando ves los videos te das cuenta de que hubo imprudencia, exceso de velocidad, gracias a Dios no se llevaron la vida de otro inocente que circulaba por la zona, hace dos semanas, tres semanas atrás, otro dirigente político en la zona de la Ruta 2, en el tobogán antes de tomar la autovía San Ignacio, también por imprudencia terminan perdiendo la vida, y eso te demuestra que nadie está exento, o sea, una vez que vos estás en la calle, sos parte del tránsito, todos somos parte del tránsito, y cualquier tipo de imprudencia te pasa a estas facturas, se pasa con tu vida, y volviendo a los números, los siniestrados graves no se están teniendo en cuenta, y fíjate, son personas que quedan con secuelas físicas de por vida, con secuelas psicológicas que tampoco se tratan, y eso hace que queden casi excluidos de la sociedad, volver a reinsertarse laboralmente, en un ámbito social es muy difícil, y es algo que no se está teniendo en cuenta, no hay un plan estratégico para este tipo de situaciones, y si se sigue haciendo lo que seguimos haciendo, no va a haber tampoco algún tipo de cambio, no lo vamos a ver. Bueno, vos hablabas por ahí, Ale, de la concientización, de que andamos en... y digo andamos porque estamos todos en el tránsito, ¿sí? Sí, sí, somos parte de todos. Somos todos, somos todo parte, ¿no? Y decías de que no se respeta la velocidad, gente que no usa cinturón, de hecho hoy a la mañana venía para la radio, y veía a una persona sin casco, yo digo, ¿cómo en este momento, o sea, en esta altura del partido, hay gente que todavía anda sin casco en la moto? O sea, no entiendo eso todavía. Y en auto hablando por celular, o sea, vos en la moto a veces te parás y ves que hay un tipo que viene hablando por celular mientras conduce, porque es una epidemia social, es un comportamiento social, es una epidemia, y no se le trata con esa... no se le ve con esa magnitud. Entendemos siempre, la sociedad no está viendo este problema, el argentino es complicado, el misionero también, el posadeño más, y entiende que el problema es el otro. Yo soy un excelente piloto, vos conducís mal. Y en ese sentido, si no tomamos las riendas de esta epidemia social, dado que es un comportamiento, y por eso justamente al ser un comportamiento social se puede modificar, no vamos a tener otro tipo de resultado en el corto plazo, se necesita algo con más impacto, los controles tienen que modificar su metodología, el control móvil no funciona, perdón, el control fijo no funciona, nadie llega cometiendo una infracción, nadie llega hablando por celular, nadie llega sin casco en control, hay que modificar ese tipo de metodologías para poder empezar a controlar de manera eficiente a los infractores, hay que salir a cazar a los infractores. Hoy un motociclista que anda sin casco, un automovilista que pasa un semáforo en rojo, cualquier conductor que excede la velocidad dentro de la ciudad, dentro del ejido de tránsito urbano, es el conductor que después sale y hace lo mismo en la ruta, pero volviendo a lo urbano, es donde más está muriendo gente, principalmente los motociclistas, los motociclistas encabezan, encabezan el número de fallecidos y supera ampliamente la estadística a los fallecidos en los demás vehículos, en los demás tipos de vehículos, los motociclistas superan ampliamente la cantidad de fallecidos. Entonces la solución está en nosotros, o sea, puede haber cursos para sacar el carnet, te pueden hacer ir 10, 20, 50 veces, la solución está en nosotros, los que manejamos. Sí, sí, sí. O sea, el cambio de actitud, decir, pará, estoy haciendo mal esto, no lo hago. Pero lo que se está haciendo mal hay que modificarlo también, de parte de, por ejemplo, la entrega de licencias, las comunas no están colaborando con el trabajo que se hace desde la provincia, por ejemplo. Vos te vas a algunas comunas en las cuales te entregan la licencia con papas fritas, hay que unificar criterios a nivel provincial, a nivel nacional, hay un sistema que es de la Agencia Nacional de Seguridad para la entrega de las licencias y para la toma de los exámenes, hay que mejorar esos sistemas, hay que ser más exigente. La licencia no es solamente un beneficio, es lo que te otorga el Estado porque cumpliste, cumplimentaste con ciertos requisitos, no es algo que vos podés ir y exigir. Yo veía justamente en el día de ayer o antes de ayer, un control en el centro de Posadas, te quería preguntar también sobre esto, de policías de tránsito que estaban parados, pero sin cono, estaban ahí en la zona peatonal, no más te digo, de Bolívar, y paraban cada tanto una, dos, tres motos. ¿Solamente motos? Solo motos. Entonces, a ver, es esto un poco lo que hay que hacer, que decimos cuando vos decís hay que salir a cazar a los infractores, es esto. Es decir, patrullaje. No es necesario tener cono y que la gente vea, uy, guardo el celular, guarda el mate, guarda... Sí, para nada. Sino que estar ahí, es decir, está hablando por el celular al costado, vení acá, vamos a hablar. El infractor es un tipo que está constantemente buscando cómo evadir, se pasa con el alcohol, hay cientos de grupos de WhatsApp para saber dónde están los controles y evitar la alcoholemia. El infractor está buscando evadir continuamente, así que hay que buscar nuevas metodologías. En Brasil, te subís a la autovía, la BR-277, por ejemplo, y la controlan con un dron. Cazan infractores, el tipo que pasó en una curva en donde había doble línea amarilla, los 7, 8 kilómetros, lo paran. Hay que salir a cazar a los infractores porque si no, vamos a seguir perdiendo vidas. Esto no es un juego, se habla de 200 familias que no pasaron bien las fiestas. Nosotros comenzamos el año con cuántos fallecidos ya. Hace dos días, dos motociclistas, ayer más automovilistas, lesionados graves en todas las ocasiones. Son personas que no se van a recuperar, que quedan con una secuela permanente. Esto es profundo y hay que trabajarlo de esa manera, como una epidemia social, justamente. Bueno, y tuvieron una mesa de diálogo también en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. Temas a tratar en ese lugar, cómo se va a trabajar, qué línea se va a manejar. Sí, se va a trabajar mucho con la concientización. Lo que le pedimos a los concejales es que sea una campaña a largo plazo. Concientizar por cinco días, por diez días, no sirve de nada. Hay que utilizar todo lo que esté al alcance de parte del Estado. Quedaron muy conformes con la reunión. Hay muy poca información, Leandro, del uso del casco, por ejemplo. Le explicábamos. Un casco homologado internacionalmente, ya te hablan los ojos, entienden que es un casco súper caro, que nadie lo puede adquirir. Cuando le explicás, le demostrás las evidencias de cómo los puedes comprar online, que en las mismas concesionarias acá hay cascos de muy buena calidad, excelente precio, que por qué no comprar un casco en un mercado paraguayo que haga juego con tu zapatilla, con el color de tu campera, porque no te va a salvar la vida. Ahora tenemos una reunión en esta semana nuevamente en la cual le vamos a llevar equipamiento siniestrado para que vean cómo trabajó este equipamiento al momento de un siniestro y que te salva la vida. Realmente hoy son personas que están sentadas en sus casas, capaz escuchando esta entrevista, disfrutando con su familia y hay chicos que caen en una esquina y terminan en el cementerio. Así que hay que cambiar eso. En ese sentido, se habló de tres puntos muy básicos. La conducción preventiva, que es algo que el motociclista tiene que tener. Vos como motociclista casi sos un futurista. Estás mirando allá, diez autos adelante, a ver quién va a hacer una maniobra, no te podés confiar en nada. Es algo que sucede mucho acá en la ciudad principalmente. El automovilista llega a una esquina, frena buscando el objeto mayor y no presta atención, realmente no le presta atención al motociclista. El motociclista al ver que el auto frenó, entiende que lo vieron, continúa su marcha y el automovilista sale. En cada uno de los siniestros que te acercás, te dicen no le vi y no le vi porque realmente muchas veces, es un objeto pequeño, a veces sin luces inclusive, que va a gran velocidad, es muy difícil calcular la distancia para el automovilista, para un automovilista que nunca anduvo en moto le es más difícil todavía y no le prestan atención al motociclista y el motociclista se confía. Por eso hablamos mucho de la conducción preventiva, manejar a la defensiva, cuídate vos, hablamos mucho del casco y de otras protecciones también que atenúan el impacto al momento de que tengas una caída, un resbalón o tengas un impacto contra otro objeto y la convivencia vial, trabajar sobre la convivencia vial, hay mucha intolerancia de parte de todos, pero más hacia los motociclistas, hay cierta intolerancia, hay cierta agresividad, el automovilista muchas veces te tira el auto encima, el motociclista muchas veces no sabe dónde ubicarse y genera estas perezas en el tránsito y todos circulamos por las mismas vías todos los días, no va a haber rutas nuevas, no va a haber calles nuevas, así que tenemos que aprender a convivir en el mismo espacio, esos fueron los tres ejes en los cuales como motociclistas llevamos las propuestas, estuvieron también representantes en esta reunión del Consejo Deliberante, estuvieron representantes de la policía de la provincia, representantes de tránsito municipal, el presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial, Luis Di Falco, que también propuso algunas cosas de impacto, algo fuerte para cambiar esta realidad, cuando alguien está enfermo, como en este caso la sociedad con el tema tránsito, con el tema fallecidos en siniestros viales, con el tema de personas que quedan seriamente lesionadas por siniestros viales, hay que poner una inyección importante de un antídoto fuerte para tratar de salvar vidas simplemente. ¿Cómo se habló del tema del estacionamiento de motos dentro del microcentro o no? No, en este caso se habló simplemente de todo lo que sea es un tema a tratar todavía no empiezan los tiempos legislativos, quedaron muchos proyectos que están en la comisión de transporte del consejo del liberante, ahora la va a presidir el concejal Fonseca, hay como 3 o 4 expedientes referente a eso que los presentamos nosotros, bueno, cuando lleguen los tiempos legislativos, en marzo cuando empiezan las sesiones, seguramente vamos a estar ahí conversando por eso también. Bueno, decías algo muy importante Alejandro y algo que uno siempre ve en la calle por ahí, que decía yo y no entiendo cómo hay gente que todavía anda sin casco, pero hay también gente que usa casco pero que no se prende. que no se coloque el casco, falta información Leandro, que no se abrocha iba a serlo. Sí, 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 que no está abrochado, nadie les enseña muchas cosas, realmente antes de tener tu licencia al motociclista no se le cuenta nada sobre esto, ni qué equipamiento usar, ni dónde ubicarse en las calles, ni cuál es la correcta técnica de frenado, el mantenimiento de la moto, no es un juguete, hay que desmitificar todo eso, la moto no es una bicicleta, el otro día me decía un chofer de camión, manejé toda la vida camión, no ya manejó una moto, pum, a las dos semanas se cayó, tiene pelado, parece que pasó por una lijadora de madera, tiene pelado todo el cuerpo, está sentado caminando en la casa en ropa interior porque no se puede poner nada, manejó 30 años camión, la moto es totalmente diferente, a las dos semanas se cayó, se lastimó seriamente, gracias a Dios no se mató, iba sin casco, entonces no se le enseña y ese señor tiene una licencia de conducir que le dieron en el municipio como nada y él no sabe cómo conducir una moto, realmente no sabe y no sabe nada, absolutamente nada de este tipo de equipamiento, nada, y lo poco que sabía no lo aplicó. Bueno, también se habló mucho de la BTV en esta semana, que bueno, empezó a regir de forma obligatoria en Garupá que en posada ya teníamos. En Garupá hay un taller que está ahí en el ingreso nomás de Garupá, a partir de una ordenanza se adhirieron al decreto provincial, lo que sí podemos criticar referente a la verificación técnica que como motociclista te siguen entregando un papel A4 que es el certificado que no tenés dónde guardarlo, tenemos que ir a los medios digitales, tenemos que darle un carnecito, el costo es bastante alto como para, en la moto no tenés dónde meter eso, ni la calcomanía tampoco, o sea, en la moto te llueve, te agarra sol, se moja, tenemos que empezar a pensar, este era un sistema que se pensó para los autos y no se adaptó para la motocicleta, hoy las tecnologías ayudan mucho, el carnet es digital, la licencia es digital, perdón, el seguro es digital, la cédula verde es digital, busquemos la manera de que también sea digital la verificación técnica. Te hace mucho bulto en la billetera. En cualquier lado, no tenés nada. Pensé que tenés mucha plata. No tenés nada. Lo que sí, bueno, está vigente, en Garupaya te pueden exigir, hay un cronograma para adaptarse a la... El mismo que se hizo acá en Posadas. El mismo, porque el decreto es provincial. Hace un año va a tener de... Sí, diez meses. A partir de este mes comienza a correr los plazos para las patentes que finalicen en uno y así sucesivamente hasta llegar al cero. Así que los motociclistas de Garupá vayan adaptándose, hay un solo taller, lo pueden hacer en cualquier parte de la provincia, si hay en Posadas también lo pueden hacer, pero en Garupá hay un taller habilitado. Y bueno, esperemos que esto sea un granito de arena a colaborar, a que no haya tantas motos en malas condiciones. Las seguimos viendo, así como autos, así como transporte público, pero las motos son las que se llevan el ranking, lastimosamente, en fallecidos y en heridos de gravedad en el tránsito diario. Bueno, decía un oyente también hoy a la mañana temprano mandaba un mensaje y se quedó con lo de la BTV que se hablaba en el día de ayer. Decía que él veía o que él ve que los que producen los siniestros viales no son los autos viejos, decía él, sino mal, los autos nuevos, que se confían porque tienen un auto cero kilómetro y son los que realmente producen los siniestros viales. Exceso de velocidad, exceso de confianza, imprudencia, es un cóctel que termina en lo que vemos todos los días. Hoy estamos todos impactados, mucha gente impactada, la clase política impactada por la primera plana del diario, pero esto es un parte diario de todos los días de emisiones y más de un fin de semana. ¿Impacta que le llegue a cualquiera? Sí, impacta que le llegue a cualquiera. Evidentemente somos todos humanos y la imprudencia en el tránsito tiene esta consecuencia, no importa, fíjate que la camioneta era una camioneta último modelo, no te imaginas que te podés morir ahí adentro, sí, te podés morir ahí adentro, imagínate en una moto, imagínate en un auto de menor porte, así que hay que salir a cazar a los infractores. Los infractores comienzan a actuar principalmente en zonas urbanas, después trasladan ese comportamiento a las rutas y terminamos con lo que terminamos. Bueno, a ver, hay una pregunta que siempre se hace, anoté acá cuando me acordaba, cada cuánto, o sea, me compré una moto cero kilómetro, después de cuánto tengo que hacerle la BTV? El ministerio te da seis meses, un año, y después del año el decreto provincial. ¿Siempre y cuando tuvo un accidente? Sí. ¿En ese año? No, 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 legalmente te exige que sea un año, el decreto provincial establece un año de antigüedades que sacaste de la concesionaria, la concesionaria ya te da un certificado de RTO obligatorio con la entrega del motovehículo. Perfecto, y también sigue vigente esto de no pedirte que no te pueden pedir el comprobante de pago del seguro. No, aparte es digital, la póliza es digital, aparte lo podés tener en el teléfono y mostrárselo que no da ningún problema. Pero algo, siempre te preguntan, no, pero la BTB para recaudar, sí, obviamente, tiene un precio. En otras partes el mundo no se utiliza más porque los conductores son más responsables, acá tenés que obligarles a los tipos que vayan y cambien las lucecitas, que arreglen el freno y referente a la verificación técnica, uno de los componentes que se degrada y que vos como conductor no te das cuenta es el freno justamente. Claro. Porque vas adaptando tu forma de conducir a la degradación del freno, vas perdiendo potencia de frenado. Muchas veces le habrás llevado al mecánico, el mecánico le da dos vueltas al regulador del freno y vos salís, uy, cambió la moto totalmente. No, le regula el freno. Le pregunté, ¿qué hiciste? No, te puedo decir, te dice el mecánico. obviamente. Y el usuario de motocicletas es un tipo que por lo general no le hace el mantenimiento correcto a estas motocicletas. Las motos que más se venden son las motos más económicas y por ende los materiales que se usan son más económicos y se degradan con mayor velocidad. Como te decía, la verificación técnica al menos te obliga a una vez al año poner en condiciones la motocicleta para poder circular tranquilamente. Bueno, la última para cerrar, se está haciendo un encuentro de moto en la ciudad de Posadas, acá en el parque de la ciudad, compartiendo, yo imagino, con los hermanos moteros. Sí, lo lleva adelante Amistad Sin Fronteras, que es el motogrupo que lo encabeza José Teixeira. Ayer ya había gente de todos los puntos de la provincia, gente de Chaco, de Corrientes, de Brasil, de Uruguay, están llegando motociclistas de todos lados. El clima está espectacular, así que motociclismo full en este fin de semana, hermandad motociclística, que es lo que nos gusta a todos, y aparte de eso, el día de mañana tenemos una caravana solidaria en la ciudad de Oberá, lo realiza una caravana de reyes, lo organiza la agrupación Pilinchos Ruteros, en donde nos juntamos todos, nos vestimos de reyemago y le vamos a llevar juguete a los chicos. ¿Te decís de Papá Noel el otro día o no? Sí, 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 me preparé todo el año para el personaje y la Papá Noelá, la tercera edición, salió excelente, nuevamente vinieron motociclistas de toda la provincia, cerrando una gran cena motera, como se va a hacer hoy seguramente en el parque de la ciudad, así que están todos invitados a participar, el público en general, la entrada es totalmente gratuita, tenés que llevar solamente un alimento no perecedero porque el fin es solidario, así que los esperamos a todos los motociclistas y al público en general. También veía que había una caja dando vuelta ahí, por ahí sí te olvidaste de llevar un alimento y podés ayudar de forma económica. Obviamente, si no te olvidaste el paquete de arroz... O no querés llevar directamente. O no querés llevar, en cómo llevas y donás algo en efectivo que seguro el hogar de niñas al cual se va a donar todas estas donaciones recibidas le hace falta también. Y también importante, Ale, hoy va a haber bandas de música, me decían ayer, si vas y tomás, llévate una carpita y te quedas a dormir ahí. Justamente por eso se hace la campaign. No importa si sos de posadas. No importa donde seas, si tomaste, no conduzcas y si no, conductor designado. Es lo más fácil. Listo, se terminó. Sí. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, los motociclistas, manejen con precaución, cuídate vos, en la calle nadie te va a cuidar y al automovilista, respeten al motociclista, hay una familia que lo está esperando. Tres minutos, pasaron de las diez de la mañana en todo el país. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.